100% Noticias en Canal 15 En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión. Más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares. 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses. Más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham. Comprometidos con Nicaragua. La ley que dio nacimiento a la unidad de análisis financiero. Esperamos que el Presidente de la República, a esta respetuosa gestión, garantizando, promoviendo la defensa y el respeto a los derechos individuales de los nicaragüenses, sea escuchada. Asimismo, esta semana, Amcham estuvo participando en diferentes actividades que resumiremos con la presentación en la primera parte de nuestro programa con el doctor Michael Mates, quien es Vicepresidente Ejecutivo de uno de nuestros socios, Proyecto HOP, quien fue hoy recibido por el Presidente de Amcham igualmente, y que nos acompaña junto a la doctora Valkyria Montoya, quien es directora ejecutiva de esta noble institución que trae ayuda y alivio con el enfoque de responsabilidad social corporativa a muchas familias nicaragüenses necesitadas y por eso los tenemos ahí. Gracias por visitarnos y gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias. ¿Qué es Proyecto HOP? ¿Qué es Proyecto HOP? Proyecto HOP es una organización de salud, no-governmental organización, fundada hace aproximadamente 54 años, que tiene programas mundiales. Tenemos alrededor de 100 programas en más de 35 países. We've been here in Nicaragua, actually, since 1966, when the ship HOP, health opportunities for people everywhere, landed and worked here in Nicaragua. Proyecto HOP es una ONG internacional que está en casi todo el mundo. En Nicaragua hemos estado desde 1990 y alrededor del mundo por más de 50 años actualmente. Tienen además, por lo que escuché, presidencia de 1954. Established en 1954. Sí. Y doctor, fue establecido por un médico en los Estados Unidos que había servido en el militar durante la guerra II, vi la necesidad, fue capaz de asegurar un barco hospital y por los próximos 25 años, hemos viajado el mundo haciendo misiones médicas. Se fundó después de la Segunda Guerra Mundial por un médico militar. Y a partir de ese momento hemos... Que vemos en pantalla, el doctor William Walsh. Ya, hemos realizado misiones alrededor de todo el mundo. After that time, we were not able to keep the ship operational anymore. So, since about the 1970s, we've actually had completely land-based programs. But Nicaragua is a good example where we initially were here in 1966, established some hospitals, worked with the medical school at León, and have continued to help improve the health for all Nicaraguans. Aunque ya no estamos trabajando con la Universidad del Barco, sí estamos trabajando en el campo. En Nicaragua especialmente, estamos aquí desde los 60, y comenzamos trabajando con la Universidad de León. Currently, we're involved in a very exciting program here in Nicaragua, where we're working with the Ministry of Health, with all of the states in Nicaragua, to improve the health of Nicaraguans through a program of immunizing them with pneumococcal vaccine. Actualmente, estamos trabajando en Nicaragua en un programa a nivel nacional de inmunización con el Ministerio de Salud para vacunar a todos los nicaragüenses. Con la vacuna del pneumococcal. Con la vacuna del pneumococcal. Entiendo que tiene un valor aproximado de 100 dólares en la unidad. It costs about $100,000 each unit. It does, and all of that cost has been donated by Mert Company, and we've actually immunized well over a million Nicaraguans, children, old people with infirmities, to prevent them from pneumococcal disease. Sí, vamos a vacunar a más de un millón de nicaragüenses contra el pneumococcal. Aunque cuesta $100, pero Project Hope la ha traído sin ningún costo al país. And in fact, we've done some studies that have shown that we've actually been able to save several percent of the gross national product as a result of our efforts and the savings to the Ministry of Health through this program from Merck. Project Hope ha realizado un estudio econométrico que ha arrojado como resultado que a través de esta inmunización se ha ahorrado el 2.7% del Producto Interno Bruto. We've also done other projects during our time here looking at village health banks, empowering women, other types of strengthening the hospital systems here in Nicaragua. And so it's been a wonderful partnership with ourselves, corporate entities, and the Ministry of Health. También hemos tenido otros programas como los bancos comunales de salud y otro apoyo al fortalecimiento del sistema de salud en Nicaragua. What would be your final message for the Nicaraguan business about the Project Hope in our country? What would I say to them is Project Hope is a very strong partner who has worked in Nicaragua and all of Central America for a significant amount of time. We want to partner with them. I think that's one of the things that we do best to help improve the health of all Nicaraguans. Yo les diría que Project Hope es un organismo muy fuerte y que ha trabajado en Nicaragua por muchos años, igual que en Central America, y que nos gustaría asociarnos con ellos para ayudar a mejorar la salud de todos los nicaragüenses. ¿Cuál es su opinión sobre el pueblo nicaragüense? What's your opinion about the Nicaraguan people? Nicaraguan people have been very gracious to me. This is my first time in Nicaragua, and we certainly applaud them for the work that they've done and look forward to continuing our relationship here in Nicaragua for many years to come. La gente de Nicaragua es maravillosa. Es mi primera experiencia en Nicaragua y estoy con mucho ánimo de seguir trabajando con ellos. Quisiéramos agradecerle al doctor May su presencia en nuestro país, lo que están haciendo por nosotros, y esperamos poder asociarnos con otras empresas que participan en Amcham para compartir sus visiones, sus responsabilidades a través de la responsabilidad corporativa que muchas de nuestras empresas desarrollan y contribuir a hacer que muchos nicaragüenses tengan salud, sean más productivos y ayudan a construir un mejor país, que es el fin y el objetivo que nosotros como empresarios tenemos como obligación. Gracias por su partnership y gracias a los pueblos de Nicaragua por la oportunidad de servir. Gracias, señor. Muchas gracias por el asocio y al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, amigos. Vamos a ir a un corte comercial para regresar con un invitado especial que tenemos en esta ocasión. Regresamos después de este corte comercial. En Amcham llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión. Más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares. 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses. Más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham. Comprometidos con Nicaragua. Gracias a ustedes. Hace más de 70 años. Somos el helado de mayor preferencia. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias con primicias a toda hora. Gracias a ustedes. Hace más de 70 años. Somos el helado de mayor preferencia. Gracias a ustedes. Amigos Teletudientes, gracias por continuar en Amshan TV, el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. En esta ocasión tan especial, acompañado por el presidente de nuestra Junta Directiva, el doctor Yalín Molina Palacio, en esta ocasión, valga la redundancia, como socio director de Molina y Asociados, central hoy con nuestro invitado especial que proviene de una isla hermana, cercana, con mucho en común con nuestro país. 50.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de extensión, 10 millones de habitantes, producto interno bruto per cápita promedio de casi 10.000 dólares, unos ingresos extraordinarios en la promoción del turismo, con mucho en común con nuestro país. Vivimos invasiones y ocupación norteamericana en el pasado, vivimos también dictaduras, vivimos amistades entre el generalísimo Trujillo y el generalísimo Somoza García en su momento. También tenemos en común gustos como el béisbol, con Juan Marichal, con Sammy Sosa, con Manny Ramírez, con Felipe Alú, nosotros pues con nuestro Denis Martínez en el pasado y ahora con Padilla y con los otros nicaragüenses que se destacan en el béisbol. Ellos tienen una fábrica, literalmente, en San Pedro, de Macorís, con una producción enorme de talento en béisbol y en muchas otras actividades que nos hacen un pueblo hermano, ahora con el CAFTA, uno más de la región, el doctor Enrique de Machena, quien es el presidente de Centro del Ló, como firma regional que tenemos el honor de tener por primera vez en nuestro país. Bienvenido, Enrique, a Nicaragua. Gracias, Abil, gracias por darme la oportunidad de comparecer a Anchan TV. Y bueno, yo creo que tú tuviste una profesión equivocada. En vez de ser ministro de Defensa, debiste haber sido ministro de Turismo. Bueno, para vender nuestro país, bueno, pero hablando precisamente ya de política, que comenzar con política, debemos recordar que en la hermana República Dominicana en finales del mes de mayo se le dieron elecciones generales, transparentes, no hubo reclamos, observación electoral de la OEA, observación de muchos países, resultados transparentes y resultó electo el doctor Danilo Medina como presidente que asumirá pronto la responsabilidad de jefe de Estado. Y he encontrado algo que para los nicaragüenses debe doctor Molina y espero que sus comentarios sobre el particular porque vale la pena resaltarlo. Sobre Danilo Medina se dice, se considera como uno de los discípulos más aventajados del extinto líder el profesor Juan Bosch. Ha desempeñado distintos cargos en el Estado Dominicano. Es afamado como uno de los políticos más serios y más honestos con que cuenta República Dominicana. Puesto a prueba en distintos escenarios tanto como diputado como presidente de la Cámara de Diputados. Es también admirado por el buen desempeño como secretario de Estado en los primeros gobiernos del presidente Leónel Fernández. Su opinión doctor Molina nuestro invitado el doctor Marchena sobre el presidente electo y sobre los comentarios interesantes y envidiosos de la buena que tenemos por eso. Yo creo que la República Dominicana primero ha tenido en el pasado reciente excelentes jefes de Estado y una vez más se prepara ahora con el presidente Medina a tener un jefe de Estado de lujo. El presidente Medina es un hombre que como efectivamente tú señalaste fue ministro de la presidencia durante seis años el primer periodo del presidente Fernández y los primeros dos años del segundo periodo ya el presidente Fernández termina ahora su tercer periodo es decir que fue seis años ministro de la presidencia fue presidente de la Cámara de Diputados es un hombre que se ha forjado en la política de la escuela del profesor Bosch y es un hombre que es reconocido en nuestro país como un gran gerente como un gran conocedor de la cosa pública y como un hombre de Estado yo lo felicito a él y me felicito yo como dominicano porque realmente asciende al poder un hombre que tiene grandes promesas para el país y sobre el cual hay grandes esperanzas. Doctor Molina Bueno, yo me uno a felicitar aquí al pueblo dominicano por el presidente electo que tomará posesión ahora en agosto entiendo yo del 2012 y es una gran oportunidad sobre todo porque ustedes están viviendo en democracia y creo que en eso se debe el desarrollo de la República Dominicana que yo creo que Enrique sería bueno que compartiera con nosotros cómo está qué ha hecho la República Dominicana para su desarrollo para lograr ese producto interno bruto tan envidiable para nosotros que mencionaste además que nos hablar un poco de su visita a Nicaragua que es la primera vez que viene a Nicaragua está actualmente como presidente de Central Law nuestra firma regional con grandes impulsos creo de que para nosotros también tenemos que felicitarnos por tener un presidente en Central Law como Enrique de Marchena que está impulsando a esta firma para poder traer y colaboremos nosotros con todos los inversionistas que se han atraído precisamente por este tratado de CAFTA Gracias Yali por los comentarios de manera rápida básicamente República Dominicana vive en democracia del año 1966 es decir que ya nosotros vamos para una democracia de más de 60 años en práctica y quizás los más críticos de las etapas de la democracia dominicana dirán que en realidad es desde el año 1978 en cualquier caso ha sido una democracia firme una democracia sostenida y el resultado de las elecciones lo que viene es a básicamente solidificar eso por supuesto al lado de la democracia también ha venido el desarrollo económico del país y yo diría que lo que hemos hecho de manera inteligente es habernos dado cuenta de que el desarrollo de un país sobre todo de un país en vía de desarrollo valga la redundancia tiene que venir de la mano del sector público y el sector privado el Estado y la sociedad o el gobierno y la sociedad civil para tener un solo Estado ese esfuerzo mancomunado y que en términos de inversión no solamente hace falta los capitales nacionales sino que hace falta también el capital foráneo y que el mejor capital foráneo no es el capital foráneo proveniente de la deuda porque al final la deuda hay que pagarla sino el capital foráneo proveniente de la inversión en República Dominicana no solamente tenemos una constitución nueva del año 2010 que es una constitución muy avanzada una constitución democrática habrá quienes digan que es mucha constitución para la República Dominicana yo no lo veo así yo creo que realmente lo que hemos sentado las bases desde la ley de leyes hacia las otras leyes para continuar en nuestra en nuestro esfuerzo de desarrollo del país tenemos una ley de inversión extranjera que equipara al inversionista nacional con el inversionista extranjero somos igual que en Nicaragua suscriptores del CAFTA del tratado libre de comercio entre Estados Unidos las naciones de Centroamérica Panamá y República Dominicana y bueno fomentamos la democracia y fomentamos el desarrollo en ese en ese en ese tenor en ese ánimo tal cual decía Yali en marzo yo acepté la presidencia de Central Love fui votado por mis por mis colegas mis socios que es Central Love Central Love es la firma regional conformada por los cinco países de Centroamérica Panamá y República Dominicana es decir que este esfuerzo regional que ya lleva 10 años se conforma a la luz y sobre la base del CAFTA y yo diría que lo que hemos tratado de hacer lo que hemos logrado en 10 años ha sido sacarle el mayor provecho a lo que son las fortalezas de cada una de nuestras oficinas regionales si tú tomas por ejemplo el caso de nuestra oficina de Nicaragua nuestra oficina de Nicaragua es una oficina por ejemplo líder en los temas de energía alternativa la oficina de Nicaragua asesora tres de los cuatro grandes proyectos de energía eólica que existen en Nicaragua cosa de la que nos sentimos sumamente orgullosos y cuando yo hablaba de fortaleza a lo que me refiero es que con ese talento nicaragüense cualquiera de los otros países nuestros que requiera modelar un esfuerzo en materia de energía alternativa en materia de energía eólica pues puede contar con nuestros socios locales de Molina para ayudarlo pero lo mismo ocurre por ejemplo cuando hablamos de turismo la oficina nuestra de DMK Abogados Central en República Dominicana es reconocida por la principal ranqueadora de abogados Chambers and Partners con sede en Londres e Inglaterra como la principal firma de abogados en materia de turismo en República Dominicana hay quienes dirán que incluso en el Caribe porque nosotros realmente hemos hecho una especialización entonces de lo que se trata es de ese esfuerzo mancomunado solidario sacar las mayores fortalezas de cada uno y pues precisamente Yali me decía mira Enrique sería conveniente que tú regreses a Nicaragua porque aquí en Molina Central estaremos interesados en invitarte junto con la Cámara de Turismo o los empresarios que están ligados al turismo aquí en Nicaragua y que tienen deseo de conocer las posibilidades de desarrollo en mayor escala del turismo en Nicaragua o irte a ti para que tú nos cuentes la experiencia de República Dominicana que tú nos cuentes qué esfuerzo hicieron ustedes cuáles son los incentivos que ustedes establecieron en qué época cómo manejaron eso cuál es la legislación requerida para fortalecer y desarrollar la industria turística que nosotros aprendamos de las experiencias de ustedes para que Nicaragua en vez de arrancar vamos a decir de cero a partir de ahora tome el ejemplo exitoso de la República Dominicana el principal el principal país ligado al turismo en el Caribe y esos 30 años que República Dominicana ha tenido de éxito aprenda rápidamente Nicaragua de ello y entonces del salto y yo por supuesto le he dicho le he dicho a Yali que estamos en la mejor disposición de venir a Nicaragua en el momento oportuno para comparecer ante el foro correspondiente ya sea la Cámara Americana que nos auspicie y hablar un poco de la experiencia dominicana y cómo eso lo podemos proyectar para que Nicaragua avance en el desarrollo de su sector turístico en esa misma línea por ejemplo en la oficina nuestra de Mercán República Dominicana tenemos una gran fortaleza en el tema medioambiental muy ligado muy ligado al sector minería que es otro tema que nosotros manejamos muy bien y por supuesto al mismo sector turístico porque hablar hoy en día en el siglo XXI de turismo sin hablar de sostenibilidad sin hablar de medioambiente pues no es posible y todo eso en el marco de algo que la Cámara Americana siempre pues son de sus estandartes que es la competitividad y la transparencia pero cómo cómo puede hacer un empresario del sector turismo por ejemplo interesado en invertir en Nicaragua una empresa española o una empresa francesa o alemana o italiana o norteamericana que requiera los servicios de Central Law en Nicaragua con un especialista que ustedes puedan brindar desde la oficina en la República Dominicana o sea en un mundo globalizado debería ser sencillo ¿cómo opera ese servicio que ustedes brindan? Bueno, básicamente veamos eso de la perspectiva de la firma regional evidentemente que Yali y Álvaro Molina estarán en perfecta condición de decirle a ese inversionista que tú decías norteamericano o español de decirle qué dice la legislación nicaragüense en materia de turismo cuáles son los requerimientos cuál es la permisología lo que yo por ejemplo desde la oficina de la República Dominicana vengo a brindarle a él es la fortaleza en el conocimiento de la industria en sí mismo la etapa de desarrollo o sea de ver el proyecto de prospectar el proyecto de ver qué hay que hacer de ver el tema de financiación de ver el tema de socios potenciales cuáles son las compañías operadoras hoteleras que conforme a la experiencia nosotros pudieran en ese producto hotelero que se está planteando pudieran estar interesadas entonces todo eso es lo que yo le sumo a la oficina de Central Law en Nicaragua y ese es el tipo de conexión que nosotros hacemos tú tomas por ejemplo la oficina de nosotros en Costa Rica gran experiencia en materia de comercio exterior por ejemplo la oficina de nosotros en El Salvador gran experiencia porque El Salvador es reconocida como una plaza muy fuerte en materia bancaria y la oficina nuestra tiene una gran experiencia en materia bancaria tiene una sólida experiencia en materia de propiedad intelectual y lo que te quiero llevar es al concepto de firma regional de esfuerzo conjunto de tomar las fortalezas de nuestros diferentes países y llevar a cabo este esfuerzo este esfuerzo regional en el marco del mundo globalizado en que nosotros vivimos hoy en día doctor Molina 10 años satisfecho Molina y asociado centralo de esta asociación de esta sociedad regional yo creo que ha sido una experiencia bastante interesante sobre todo que nosotros hemos visto por ejemplo en los diferentes foros que hemos concurrido como Latinoamérica está buscando como presentarse como una sola región si yo creo que nosotros en eso nos hemos adelantado porque ya no se trata de un solo país sino que ya nos ven a nosotros como región y ahora el CASTA nos ha integrado con República Dominicana y República Dominicana se ha integrado también a Centroamérica y creo que eso a nivel de presentación nosotros entre los inversionistas es una gran fuerza nosotros tenemos como decía Enrique por ejemplo en arbitraje internacional grandes experiencias a través de Guatemala y son temas que a veces nosotros como abogados no los vemos todos los días los arbitrajes internacionales entonces el día que necesitamos nosotros de eso nosotros acudimos a la experiencia de Guatemala de la oficina de Guatemala que nos asesore en vez de ir a buscar un asesor externo esta globalización de una firma regional este dedicar un esfuerzo todos nosotros juntos viene a dar una gran imagen en primer lugar como región porque Europa a nosotros no nos ve como países individuales nos ve como una región y al presentarnos como región es mucho más fácil para nosotros no solo captar clientes sino traer inversiones a los países nuestros que es una de las cosas que nos preocupa y en ese esfuerzo estamos no es fácil de lograr pero si lo estamos logrando porque es decir hemos sido siempre considerados y nos hemos visto muy individualizados pero en este en este campo yo creo que vamos a ser somos nosotros los pioneros por así decirlo en esta integración completa de como vernos solo como una oficina legal ¿y cuántos abogados estamos hablando en toda la firma regional? te respondo con gusto pero yo quería recalcar algo que quizás es lo más sencillo pero lo más importante que ha dicho el licenciado Molina y es lo siguiente cuando República Dominicana que ni siquiera es una isla completa es una media isla se presenta en aquel monstruo que se llama Estados Unidos se presenta en China se presenta en Rusia para tú llamar la atención oye me da trabajo lo mismo ocurre con Nicaragua que al final es un país de 4 millones 4 millones y medio de habitantes es un país pequeño entonces parte de lo que logra la regionalidad y parte del concepto de Central Law es que yo represento 7 países nosotros representamos 7 países con un solo punto de contacto y cuando tú preguntabas cuántos abogados tenemos en vez de por ejemplo Yalí Molina responderle que en Molina y asociados hay 11 abogados Yalí le puede decir en Central Law somos más de 125 abogados en 7 países que además tenemos una red internacional de abogados asociados a nosotros entonces esa fortaleza del grupo pero no solamente la fortaleza del grupo como firma de abogados sino a la hora de nosotros promocionar las bondades de nuestros países es presentarnos primero como la región de Centroamérica y el Caribe para entonces nosotros hablar de las particularidades de cada uno de nuestros países Además de que tenemos unas negociaciones que han concluido con la firma próxima en el mes de julio en Honduras del acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea y tendremos un potencial enorme como región de poder ofrecer con la crisis económica que golpea el viejo continente debería Latinoamérica y Centroamérica y República Dominicana ofrecerse como una alternativa importante seria con un régimen jurídico que debe ser amistoso amplio amigable con el medio ambiente proyectado hacia inversiones para generar empleo productivo y a la vez ir en esta lucha contra la pobreza independientemente de las diferencias entre República Dominicana y Nicaragua creo que siempre hay mucho que hacer vamos a ir a un corte comercial para regresar después con nuestro invitado el doctor Enrique de Marchena que es presidente de la firma regional Central Law que nos honra con su participación en Amchan TV acompañado del doctor Yali Molina quien es presidente de Amchan que hoy nos acompaña como socio director de Molina y Asociados Central Law regresamos después de este cambio comercial En Amchan llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua Somos Inversión más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses más de mil millones anuales en exportaciones Somos Desarrollo gracias al CAFTA las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo En Amchan trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses Somos Amchan comprometidos con Nicaragua Nicaragua y el beneficio de los nicaragüenses Hace más de 70 años Somos el helado de mayor preferencia Mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día Suscribirse es fácil En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico Inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo Recuerde Somos 100% Noticias Con primicias a toda hora Gracias a ustedes hace más de 70 años somos el helado de mayor preferencia Gracias por continuar en Amchan TV el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua en esta ocasión el presidente de la Junta Directiva de Central Law firma regional en la que en Nicaragua la representa nuestro otro invitado el doctor Yali Molina quien es representante de Molina y Asociados Central Law hablando sobre oportunidades de negocio generación de empleo inversiones extranjeras oportunidades regionales respeto al Estado de Derecho legislación comparada el doctor Enrique de Marchena y hablando en el corte comercial sobre inversión ¿cómo está República Dominicana en temas de inversión extranjera directa inversión nacional áreas de inversión ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira República Dominicana siempre ha sido ha tenido una gran apertura a la inversión extranjera cuando yo digo siempre evidentemente estamos hablando desde que partimos de una democracia sólida y firme y sobre todas las cosas yo te diría a ti que en los últimos 14 16 años entonces yo te diría a ti que fruto de esa apertura hacia la inversión extranjera en los últimos 5 o 6 años el promedio de ingresos por concepto de inversión extranjera directa a República Dominicana debe haber andado entre los 1.600 y 2.200 millones de dólares por año y si tú me preguntas recientemente ¿dónde han estado llegando esa inversión extranjera? te diría que por ejemplo tenemos el gran proyecto de Barry Gold la empresa canadiense en Pueblo Viejo en República Dominicana un proyecto de 3.000 millones de dólares que debe de arrancar ahora a finales de este año operaciones o principios del año próximo entonces eso ha sido un gran receptor de esa inversión recientemente que es minería que es minería por ejemplo tú tienes que claro hace un par de años se vendió de de GTI se vendió a a a a Carlos Slim y a a Claro a Claro Codetel y la telecomunicación es un sector que requiere mucha inyección de capital entonces nosotros tenemos al menos tres o cuatro grandes telefónicas en el país que requieren inversión directa permanente turismo ha tenido sus años con mayor inversión con menor inversión pero siempre requiere de inversión extranjera directa esas casi 70.000 habitaciones que nosotros tenemos cuando tú la valoras a un mínimo de 150.000 dólares pues ya tú sabes lo que eso ha significado en el curso de los últimos 20 años para la República Dominicana de forma tal que nosotros siempre hemos sido un país con gran apertura y que le hemos sacado un gran provecho a la inversión extranjera y la inversión norteamericana per se la inversión norteamericana ha ido ha ido yo te diría a ti que ha tenido que ha tenido etapas sigue siendo sigue siendo Estados Unidos el país con la mayor inversión en el país los Estados Unidos siguen siendo el mayor inversor extranjero en República Dominicana están básicamente envueltos en casi todas las áreas por ejemplo en energía en República Dominicana los Estados Unidos son muy fuertes compiten por supuesto con la inversión española con la inversión canadiense y recientemente muy interesante eso ha fluido a República Dominicana una gran inversión por parte de Venezuela grandes capitales venezolanos se han ido a establecer a República Dominicana como también lo ha hecho en Panamá y me llevé la grandísima noticia ayer interesante porque porque bueno esas son las cosas que se dan en nuestros pueblos que digo yo que son grandes pueblos en espacios pequeños concidimos en el mismo restaurante donde estábamos ayer al mediodía con el embajador dominicano en Nicaragua el licenciado Luis José González que con mucha pasión me dijo que se estaba conformando la cámara nicaragüense dominicana aquí en Managua y que la razón de ser era que iban fluyendo inversiones de Nicaragüense a la República Dominicana en el área de banca y también creo que me señalaban en cultivo de café y todo eso y estaba muy animado el embajador estaba muy animado y me decía que estaba haciendo el esfuerzo también de que ocurriera lo mismo de que se creara la cámara dominicana la cámara nicaragüense en República Dominicana entonces fíjate que interesante que en ese esfuerzo regional nuestros países comienzan a estar más activos en el área de inversión y comercio exterior fíjate que interesante el hecho de lo que te señalo de que Venezuela hoy en día es un jugador importante en términos de inversión directa en República Dominicana y Panamá por supuesto ustedes conocen de la inversión de Brasil por ejemplo con Odebrecht en muchos de nuestros países en República Dominicana tanto Odebrecht como Andrade Gutiérrez en los últimos 5 o 6 años un fenómeno relativamente nuevo han hecho grandes inversiones de la mano del Estado en obra de infraestructura vial entonces lo que te estoy señalando es que por lo menos en el caso de República Dominicana antes tú hablabas mayoritariamente de la inversión cuando tú hablabas de inversión extranjera era mayoritariamente de Estados Unidos o Norteamérica hoy en día la inversión extranjera en República Dominicana sigue siendo liderada por los Estados Unidos porque ha tenido una posición tradicional pero han surgido grandes y muy buenos jugadores y competidores como el caso de España Canadá Venezuela Brasil México con la telefonía como te decía el anterior embajador de Nicaragua en Santo Domingo Álvaro Sevilla Ciero recuerdo yo porque no todo es color de rosa hace algunos años cuando teníamos oportunidad de conversar señalaba que había algunos problemas en temas de energía sabemos que Ñón Fenosa estuvo en algún momento operando la generación o la distribución de la energía ¿cómo está el problema del servicio eléctrico en República Dominicana? Mira felizmente bueno primero que tradicionalmente esa ha sido una de las grandes carencias de la República Dominicana desde que yo tengo uso de razón y yo estoy casi llegando al medio centenar de años en República Dominicana ha habido carencias problemas del sistema eléctrico que se reflejan en apagones en los llamados apagones falla en el servicio de energía eléctrica felizmente en los últimos dos años en un esfuerzo por supuesto del Estado en términos de que es el controlador del sistema y el hecho de que se nombrara un administrador proveniente del sector privado lo cual yo definitivamente le doy un peso importante y una persona reconocida con un gran prestigio un gran administrador un gran gerente que es el licenciado Celso Marrancini dominicano pues el servicio ha mejorado extraordinariamente ¿cuál es el problema? como leí yo que dijo él cuando lo atacaban precisamente porque termina el gobierno y él señalaba que había personas detrás de ocupar su posición dice muy sencillo o el gobierno subsidia la energía eléctrica o el gobierno cobra la tarifa eléctrica completa entonces el problema mayor en términos de competitividad que tiene la República Dominicana es que tiene un servicio que aún falla pero más que eso porque se ha mejorado mucho en ese sentido es el hecho de que tenemos una tarifa eléctrica muy alta una tarifa eléctrica muy alta que se convierte en una especie de ataque de carencia cuando tú analizas los costos de cualquier empresa ¿y la matriz energética que es un tema que nosotros en Nicaragua cuando dependemos en un 70% de la generación térmica ¿cómo anda en tu país? en República Dominicana mayormente carbón mayormente gas y desde hace unos 9 meses hacia acá tenemos nuestra primera planta de energía eólica y ayer leía yo también con mucho entusiasmo que ya ese proyecto va a una rápida ampliación así que nosotros lo que estamos tratando precisamente de expandir y eficientar la matriz eléctrica en República Dominicana y ver cómo la distribución se mejora uno de los problemas en República Dominicana es el cobro o sea durante muchos años vamos a decir la gente de a pie como dicen se acostumbró esto es interesante se acostumbró a pagar la tarifa de teléfono porque estaba en manos de una empresa privada y si no la pagaba te la cortaban pero también se acostumbró a no pagar el servicio eléctrico que estaba en manos del Estado y eso también ha mejorado el tema de cobranzas de la energía eléctrica así que yo te diría a ti que yo espero que eso mejore y uno de los atractivos de la llegada del presidente Medina es que él conoce el tema eléctrico en primera persona en primera persona o sea que en el caso del presidente Medina no es una persona que haya que explicarle cuál es la situación del tema eléctrico él la conoce en primera persona doctor Molina su valoración general ya en la recta final de Amcham TV en esta ocasión que nos visite el doctor Marchena sobre hacia dónde va Central Law en Centroamérica bueno yo creo en primer lugar agradecerle a Enrique por su visita creo que ha sido muy estimulante para todos los juzgados de mi oficina tenemos mucho que hacer un gran esfuerzo con la nueva presidencia de Enrique estamos a dos meses nada más de haber tomado posesión está recorriendo todos los países los estamos integrando aún más estamos todos metidos en esto en lo que es mercadeo en el trabajo sobre todo mejorando la calidad de nuestros servicios que es lo que más nos interesa a nosotros con mucha ética con mucho servicio y hemos visto que esta integración nos ha traído beneficios a todos distintos y es una integración que la queremos llevar no sólo para nosotros sino que en el futuro todos estos pueblos se vean como una sola nación y nos presentemos como lo hemos visto en algunos foros nosotros fuera del país como toda Latinoamérica quiere presentarse como una región poderosa y nos dijo fue Alan García que no salgamos vendiendo solamente nuestra bolsita de aguacate sino que vendamos una gran producción de aguacate que es lo que nosotros estamos haciendo en Central Law aprovechando la experiencia que tienen muchísimos abogados casi todos son muchachos jóvenes con maestría con doctorados y con muchas especializaciones para servir en el campo del derecho y nos unimos precisamente por el asunto del CASTA por lo que el CASTA representaba y dar un servicio integral a los inversionistas es por eso nosotros hemos estado empecinados en entrar en la inversión en tener los climas apropiados para que todos nuestros países se desarrollen prontamente agradecemos también a Enrique el ofrecimiento que nos hace venir a una charla porque es indiscutible la firma del ya específicamente DMK abogados en República Americana una firma especialista en lo que es el área de turismo y nos serviría a nosotros para poder cómo nosotros podemos aprovechar las grandes riquezas naturales que tenemos para poder desarrollar el turismo lo cual implica riquezas para Nicaragua con todo lo demás que lleva en su contorno pues el turismo es decir el agro para los alimentos que tiene que producir para los turistas que nos visitan los centros médicos para los médicos para los abogados para las inversiones para todo lo demás lo que eso representa así que es una palabra que se la vamos a tomar a Enrique y aprovechar también de que tal vez con la Cámara de Comercio Americana que estamos promoviendo las inversiones podamos de alguna manera patrocinar y traer a Enrique y a sus especialistas para que nos orienten un poco en cómo podemos nosotros llevar a Nicaragua un nivel alto en lo que respecta al turismo Para finalizar en tu mensaje al concluir ¿qué le dirías a un inversionista de por qué tiene que tomar la decisión de contratar a Central Law como firma regional? Pues somos los mejores No, realmente realmente yo te diría lo siguiente donde Central Law está haciendo todos los esfuerzos es en especializarse en las áreas de especialización en Central Law básicamente hemos dividido los talentos como yo te señalaba a ti entonces ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? que un inversionista que venga a Nicaragua será bien servido en las diferentes áreas de experticio que brinda la oficina de Nicaragua pero que en caso de que él trate un área que no sea la especialización de la oficina de Nicaragua nosotros en la firma regional tenemos las capacidades para servirle que era un poco lo que te estaba yo explicando al principio del programa entonces lo que vendemos en Central Law básicamente es especialización es creatividad es innovación pero todo eso como decía muy bien el doctor Molina en un marco de cumplimiento ético y moral que es muy importante y un solo punto de cumplimiento de los principios éticos que nos hicieron abogados no para servirnos sino para servir y en un solo punto de contacto con un solo punto de contacto amigos televidentes queremos agradecerle su audiencia el día de hoy los esperamos el próximo fin de semana agradecemos al doctor Enrique de Marchena presidente de Central Law la firma regional que hoy hemos tenido y con la compañía del doctor Yalí Molina Palacio los esperamos el próximo fin de semana en Amcham TV el programa de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua Margarita es En Amcham llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua Somos Inversión más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses más de mil millones anuales en exportaciones Somos Desarrollo gracias al CAFTA las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo en Amcham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses Somos Amcham comprometidos con Nicaragua Gracias a ustedes hace más de 70 años somos el helado de mayor preferencia mantente informado todo el día en cualquier lugar así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos también puede seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día suscribirse es fácil en la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico inmediatamente recibirás una notificación dale a aceptar y listo recuerde somos 100% noticias con primicias a toda hora gracias a ustedes hace más de 70 años somos el helado de mayor preferencia gracias a ustedes